vamos a ver si cumplimos el objetivo de desbloquear el oro de la m4 que es con la que estábamos faltaba poco no tuve que jugar tanto como con otras armas pero bueno sería un buen detalle me faltan unos cuantos tiros a la cabeza y poder desbloquearlo en esta partida y poder subirla y ofrecerles nada, ofrecerles una barga de vídeo pero con el arma desbloqueada así que bueno le, 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 let's go bueno lo primero que vemos vamos vamos a ver si el tiro de la cabeza vamos a ver si el tiro de la cabeza uno no tiro la cabeza que divino, que divino, que divino, me acaba matando a un bot, que aromarse a ver otro tiro a la cabeza, ahí lo buscamos, tiros a la cabeza otro más ok, a ver si este no me está matando va a morir como bolas y manitas ay, qué bronca me va a llegar tarde a ver, a ver otra 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 a ver el punto difícil de la escuela, el hardpoint a ver, a ver, a ver, el fusilo con este igual este es nuestro claro a ver, a ver, a ver, un segundo el jugo el jugo y el jugo eso es un jugo la chamba entera me trasluta de la hija de la vuelta at maintenance el jugo no, 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 ah cojito a la cabeza, 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 eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos buscando tenemos que tener la M4 en oro tenemos que identificar el tronoflaje oro de la M4 a ver si encuentro, oh esto es una locura, esto es una locura esto es una locura esto es una locura oh, muy bien, eso es una locura es una locura y si, matame, lo tengo que hacer matar porque necesito las bajas en la cabeza ¡Dale! ¡Mata! ¡Mátame! ¡No! ¡No tengo que retener! ¡No te necesito! ¡Ahí va! ¡Pon a Rambo! ¡Bien! ¡Ahora sí, señores! ¡No fue a la cabeza! ¡Qué carajo! ¡Esto es la cabeza! ¡La cabeza! ¡¿Qué tal? ¡Ile parece! ¡No, no! ¿Cómo se puede? ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡No te necesitan, ¿verdad? ¡No te necesitan! ¡No te necesitan! ¡No! no, 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 le agarre la me pregunto y cargue otra vez me quedo sin la vaina así, no me la creo hola, muéntenme, hola, hola hola, ¿cápido? ¿cá? ¿Dónde están? Mirá, mirá, mirá Ay, qué demonios, sin disparar nada No, no me la creía ¿Dónde están? A ver Ahí está, por fin Bien, bien Ahora sí Tiro a la cabeza Ahí por acá estoy lo que voy a dejar ¡Ay! A la cabeza A la cabeza Yo creo que Es muy probable que ya esté la verdad ¡Ay! ¡No! Pero muermo de postre, ¿eh? ¡Oh! ¡Muermo! ¡No! ¡No! No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! no, por favor acá, 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 muétenme, muétenme por favor, muétenme matame, nabo, matame ya no, no me la cojo, por favor no me la cojo, no me la cojo no, 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 increíble encima acá, le tiró un amigo un compañero, vale, vale a ver, matame, matame venga por favor por favor, alguien me mata no, si no, si no, si no no, 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 no no, 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 increíble bueno, espero que la hayamos desbloqueado hice unas cuantas bajas a la cabeza tiró unas cuantas bajas no fueron pocas acá, este se puso las botas por favor Sí, 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 M4, misión cumplida, siguiente, vamos al ritual ahora, vamos a ganar el ritual de... Ya no tiene nada el arma, o sea que vamos al armero, le sacamos el... no tiene ni amuleto, así en virgen la jugamos, ya está, le ponemos el camuflaje oro, obvio, ahí tenemos nuestra M4, Type 25, oro, M16, ASM10, y lo que nos vendría, mirá, en guerra, está arriba del todo, está en guerra, está en mi puta vida, equipar rápido, armero, vamos a poner un llavero de estos azules, pues estamos ahí, este, me gusta el color normal, a ver, llavero, amuleto, perdón, azul, Obviamente ya vi cuál es el que me gusta, igual le voy a meter la tabla de escate, ahí está, Bueno, después decido qué calcomanía, si lo muestro y qué sé yo, total no le importa a nadie un carajo, así que el siguiente arma es la BK57, Esa es la que tendremos que desbloquear, el camuflaje oro, vamos a ver en el armero, que nos queda mucho, o sea, 443 bajas, y ya ahí podemos seguir especulando, vale, Casi toda, así que, la BK57, que no nos pasó como la M4, que de tanto usarla, ya la teníamos prácticamente casi desbloqueada, sacará desde abajo a darle duro, y nos vemos cuando esté casi en oro. Gody.